El territorio llegó hasta Formosa, lugar donde Guaraní en un rato visitará a Esportivo Patria. La franja llega revitalizada tras el triunfo ante Sarmiento de Resistencia y buscará su segunda victoria consecutiva en este torneo federal. Del otro lado, el equipo formoseño local perdió la punta y aspira a recuperarse ante la franja. Todos los detalles, siempre en el territorio.